¡Así es! ¡Bienvenidos a la cocina de Chino! ¡Así es! ¡Bienvenidos! Es como un homenaje este día, Chino. Así es, Patito. Sí, sí estoy soltero, como dicen. No sé si J-Lo me vaya a hacer caso en algún momento. Yo creo que sí, Chino. Si de cocina, sí. Ay, gracias, Mati. Pero al que sí le voy a hacer caso es a Pascal, porque quiero que les enseñes tu tatuaje, Pascal. Tiene tatuado un pretzel. Y aparte, este día es el Día Internacional del Pretzel y vamos a hacer una receta con pretzel, ¿ok? Sí, lo voy a ir probando para ver si no están envenenados. Exacto, a ver qué tal. Yo ya puedo probar eso. Espérate. A ver si te enamoras de mí. Ok, vamos a hacer esto. Vamos a grabar estos pretzels, que son de origen alemán. Allí en Estados Unidos, si han ido a los parques de diversiones, los venden así como grandotes y como masudos. Aquí no los tenemos. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser triturar. Pulso, pulso. Yo sé que tú eres el encargado de la... El pretzel como que le está haciendo efecto a mi querido Paco. Ya, 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 ya. Vamos a parar. Vamos a esperar a que se haga un buen polvito, que esté bien molido. Pascal, yo veo que ya le traes ganas. Por favor, éntrenle. A ver, a ver. Ahora, ¿qué tenemos aquí? Tenemos pechunga de pollo cortadito en trozos. Como podrán ver... ¡Fajitas! Exacto, un poquito más grueso, mi querido Paco. Y lo que vamos a hacer, lo que va a hacer, vamos a empezar a marinarlo. Esto que tenemos aquí es salsa macha, ¿ok? Solo un poco, no demasiado, porque le puede robar protagonismo. Ahora, quiero que vean esto. Esto que tengo aquí es queso parmesano. Vamos a ponerle suficiente quesito parmesano. No saben esta marinada cómo empieza a quedar. Entonces, un par de mezcladitas, por favor, mi querido Pato, ayúdame. Vamos. En lo que yo bato los huevos para empanizarlo, ¿ok? Con la ayuda de este globito. ¿De qué se ve bien? No. ¿De qué se ve bien? Sonó un poco fuerte eso, pero... Bueno, entonces, en lo que revolvemos los huevos, ¿no? Ok. Vamos. Eso que ya está, Patito, mire, es justo la textura que estamos buscando. Ahora, vamos a pasarlo, ya sabe, por su harina, ¿ok? ¿Harina? ¿La harina para qué sirve, Patito? Como pegamento, ¿no? Para que quite la humedad también. Exacto, para que quite la humedad y que también al momento de ponerlo en el huevo se adhiera muy bien, porque si lo ponemos así directo, el pollo, se nos va a ir el huevito, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a quitar este de aquí y vamos a poner nuestro pollito, ¿ok? Y con la ayuda del mismo tenedor vamos a cubrirlo muy bien y como podrán ver, se empieza a adherir ya a la harina, no tanto al pollo, sino a la harina, ¿ok? Vamos a quitarle el exceso de huevo y vamos a pasarlo por aquí, que esto ya es el pretzel que con mucho cuidado hiciste, mi querido Pato. Ahora, vamos a cubrirlo muy bien y con la ayuda de nuestras manos vamos a compactarlo muy bien. Quiero que vean, ahí está. Muy bonito se ve, se ven los pedacitos de pretzel. Tiene que quedar así, no tiene que quedar como 100% molido, ¿ok? Ok. Ahora, vente, Patito, vente para acá. Para la textura, ¿verdad? Exactamente. Que sea más crocante. Exactamente. Ya sabe su aceite a 180 grados, ¿cómo sabemos que está a 180 grados? Si al momento de meterlo, metemos y empieza a hacer esa burbuja, ¿ok? Wow. Vamos a dejarlo freír durante unos, ¿qué serán? Unos cinco minutitos. Sí. Está perfecto por el tamaño. Ahora, quiero que vean esto. Vamos a preparar una salsa búfalo, como la que pedimos con las salitas. Esta de aquí ya la podemos conseguir en el súper y así se llama salsa búfalo. Exacto. ¿Qué más le metemos? Pero lo que, nada, chécate, Patito, lo que le vamos a meter son cubitos de mantequilla. Esto le va a dar mucho cuerpo a nuestra salsa. Y además de eso, Patito, por favor, pásame el parmesano. Vamos a querer que esta salsa quede bien quesosa. Acuérdate, ya tenemos parmesano en nuestro pollo, ya tenemos parmesano aquí. Y le vamos a prender el fuego hasta que se nos empiece a hacer como de esta textura. Quiero que vean. ¡Qué delicia! Ahora, vamos a pasarnos de este lado con mi querido Pascal. Y Mati, que ya lo que ya le dieron en entrada, quiero que vean. Vamos a terminarlos con un poquito más de queso encima parmesano. Le podemos poner unos pretzels, lo podemos acompañar con cebollita y pimiento caramelizado. Y yo les prometo que está para chuparse los dedos. Yo te prometo que si J-Lo lo pruebas, se casa conmigo. ¡Ay, no sé! A ver, lo voy a tener que probar. A ver, Patito, te veo muy sacrificado. Y si te gusta, por favor, pásale el recado a J-Lo, que sí, o soltero. ¿Del 1 al 10? Vean esos ojos, vean esos ojos. ¿Qué tal, Patito? ¿Me puedo casar con J-Lo o no? Te adopto, te adopto. Ya saben, una receta muy sencilla de hacer. Estamos conmemorando el Día Internacional del Pressel, una receta que va a poder hacer en familia. Y bueno, vámonos con Cintia, porque continuamos con más. Sí, te guardo uno. Buen fin. Buen fin. Buen fin. Gracias por ver el video